Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en ustedes. Bienvenidos a un programa más de Startup aquí en MaxTVOnline.com. Saben que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden encontrar también en nuestra plataforma digital. Y este programa también se ve en el canal 14 de TV Cable y en el canal 14 de CNT. Así que no se lo pueden perder por ninguna razón. Hoy tenemos a una invitada especial. Ella es gerente de proyectos de la Empresa Pública para la Gestión de la Innovación y Competitividad. Es un centro para emprendedores, es un centro de emprendimientos. Espero haberlo dicho bien y no haberme equivocado. Pero vamos a hablar con ella precisamente para que nos dé todos los detalles de qué se trata esta empresa pública y cómo todos los emprendedores pueden aprovechar esta gestión que está haciendo la Municipalidad de Guayaquil para que los ciudadanos se vean apoyados. Estamos con nosotros ahora Belén Pastor. Ella es la gerente de proyectos, como le dije, de la empresa pública. Y obviamente le doy la bienvenida. Le agradezco que esté con nosotros. Belén, espero no haberme equivocado, espero haberlo dicho bien. Cuéntame los detalles de esta empresa pública, desde cuándo está la empresa pública y cómo está atendiendo a los ciudadanos. Bienvenida. Sí, bueno Sandra, muchísimas gracias por la invitación y gracias por tener en el programa un poco para contar qué es lo que estamos haciendo como Épico. Así como tú decías, bueno, Épico es una empresa pública nueva, tenemos un poco más de un año de creación, es decir, un año o un mes, y fuimos creados para promover el desarrollo económico del Cantón Guayaquil en temas de innovación y que antes Guayaquil sea una ciudad más competitiva para Ecuador y también para el mundo. Nosotros hemos venido trabajando, desarrollando diferentes programas para pymes, para los jóvenes, para los emprendedores, hacia temas de inclusión digital, temas de innovación. Y bueno, en el mes de julio, efectivamente tuvimos que reinventarnos como todos, digamos en este año como nos ha tocado, en el mes de julio inauguramos el Centro de Emprendimiento de la Ciudad. Este Centro de Emprendimiento está ubicado en Plaza Guayarte, en la Carlos Julio de la Semena, del lado de la Carlos Julio de la Semena, y hoy tiene un programa que puede atender a emprendedores que van desde su etapa inicial, es decir, probablemente me quedé sin empleo y recién voy a emprender, pero no sé bien cómo. A los emprendedores que hoy están replanteándose sus modelos de negocio porque dicen, bueno, lo que estaba haciendo antes ya no sirve, o tengo que reinventarme o quiero darle un nuevo giro a mi emprendimiento. Entonces, el Centro de Emprendimiento está para servirlos. El Centro de Emprendimiento es parte del plan de innovación, del plan de emprendimiento de la ciudad, y un poco lo que busca es acompañar con formación, es virtual, presencial, a través de talleres, pero también puedes contar con otros servicios que son muy importantes para el emprendedor, que es asistencia técnica personalizada, es decir, tú puedes acceder a un asistente que te va a revisar un poco los avances en tu emprendimiento. Eso quería preguntarte justamente, porque mira, de tantos emprendedores que yo entrevisto aquí en el programa, porque precisamente es para entrevistar solamente emprendedores, pasa de todo. Tienes personas que saben exactamente qué es lo que quieren y todo lo demás, pero tienes personas que son muy creativas, han hecho un producto muy lindo, pero no han hecho estudio de mercado, no saben cuánto cobrar, no saben en dónde vender, no tienen idea absolutamente de nada, peor de los costos, ya que implica eso. Y también le ha pasado a muchos emprendedores que han comenzado, y por no tener este estudio de costos, de mercado y todo lo demás, quebraron antes de lo que se podían imaginar, con ideas muy bonitas y muy lindas que pudieron surgir. Ahí es donde tú me estás diciendo que radica el apoyo a los emprendedores que a veces no saben para dónde ir y tienen una idea realmente extraordinaria. Así es. Es que, a ver, digamos que el camino del emprendimiento es un camino fácil, digamos que el camino del emprendimiento tiene sus altibajos. Y creo, tú lo dices, hay dos áreas que un poco también con la experiencia que tenemos nos ha marcado. Hay muchos emprendedores que la parte de comunicación, marketing, creación de marca, cómo vendo mi producto, es un gran desafío. Y hay otros que no tienen idea de los costos, cómo pago las, ayer un emprendedor me decía, yo no sé cómo pago las cuentas a fin de mes, y no sé cuánto gano. Pero ahí estoy. O sea, porque no tienen que ver el tiempo, esa, esa, esa metodología o esa facilidad con los números, como normalmente se dice. No sé cuánto es número. Entonces, no saben bien cómo están manejando su negocio. Entonces, un poco lo que, lo que estamos haciendo es que a lo largo de este proceso, te mandan unas tareas, tienes que hacerlas, y esas tareas te las revisa un asistente técnico. Obviamente, probablemente la parte que se te haga más difícil es donde tengas que prestar especial atención. Es decir, si ya sabes que no eres muy bueno en los números, pues tienes que, alguien te tiene que ayudar en la parte de costos. Y ahí es donde también te ayudamos a conectarte con mentores. Tenemos hoy una red de más de 50 mentores, gente que obviamente ante esta crisis, Adonorem está donando su tiempo en diferentes áreas, para poder apoyar a emprendedores. Entonces, creo que el programa lo tenemos diseñado para poder ser un programa de formación, es un programa práctico, y que tiene acompañamiento como para poder revisar en qué etapa está el emprendedor y cómo podemos ayudarlo a conectar. También con canales de venta. Épico hizo un convenio ahora en el mes de abril, en mayo, fue con Mercado 593 Huayaco, que es una plataforma de venta digital. Adicionalmente, estamos reactivando otros canales como la Feria del Parque, y próximamente esperamos tener más canales que se sumen para que los emprendedores puedan vender. Una pregunta, Belén. Algo que le pasa también a muchos emprendedores, que de repente hacen bien los deberes, por decirlo de una manera, ¿verdad? Tú les enseñas y todo lo demás hacen todo, y necesitan de una u otra manera un financiamiento, necesitan un apoyo inicial, pero es típico que ni en los bancos ni en ninguna entidad financiera apoyan a un emprendedor porque no es sujeto de crédito, porque generalmente recién está comenzando. ¿De qué manera se lo puede guiar o se lo puede ayudar o se puede también cambiar la mentalidad de tantas áreas que se necesitan, por ejemplo, de los banqueros, de las entidades financieras, de muchas cosas que le tendrían que permitir al emprendedor, no sé, con algunas condiciones, obviamente no me quiero meter en ese tipo de temas, pero apoyarlos a que salgan adelante. ¿Se podría, a través de ustedes, llegar, por ejemplo, en algún emprendimiento que ustedes lo consideren muy bueno, que tenga, no te voy a decir en todos, pero algunos que vean que sea muy, muy factible de que, de que llegue a salir adelante. Parte de los servicios que damos es asesoría crediticia. Ok. Es para emprendedores que estén listos, ¿no? Yo sí creo que hoy en día cuando tú le, cuando tú le preguntas a un emprendedor, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que necesita? Casi todos van a decir, necesito dinero, ¿no? Pero si te das cuenta, muchas veces pasa, y eso aquí, el 60% de los emprendedores que están registrados en nuestros programas, no está formalizado. Tiene algún elemento que le falta para cumplir la formalidad. Muchos incluso no tienen ni siquiera cuentas en bancos. Entonces, efectivamente, si tú quieres vivir de tu emprendimiento, o hacer de tu emprendimiento un emprendimiento sostenible, y que permanezca en el tiempo, tienes que ir avanzando también en el camino de la formalización. Es decir, tener tu RUC, tener tu actividad, tu actividad al día en el RUC, tener tu cuenta bancaria. Entonces, creo, como tú dices, sí van a haber casos de emprendedores que, digamos, sí tienen mucho potencial, y a lo mejor los podamos ayudar. De hecho, hemos ayudado a conectar a emprendedores con posibles compradores. Cuéntame eso luego del corte. Vamos a un corte comercial, y quiero que me cuentes los casos que han podido apoyar a los emprendedores, porque lo que tú dices es verdad. Hay algunos que no están del todo preparados, y necesitan muchísima ayuda, pero hay otros que sí, que sí están, digamos, más preparados. Vamos al corte. Regresamos enseguida, y nos va a contar Belén a quiénes han podido ayudar en esta etapa. Ya regresamos. ¿Sabías que 7 de cada 10 guayaquileños ha emprendido en algún momento de su vida? Sin embargo, el 80% de estos fracasa en los primeros dos años. Es momento de cambiar esta realidad. En Guayaquil apostamos por el emprendimiento innovador como un pilar fundamental de la reactivación económica. Es por esto que el municipio de Guayaquil, a través de EPICO, la empresa pública de innovación y competitividad, te presenta el Centro de Emprendimiento. Un espacio creado para dinamizar el ecosistema de emprendimiento de la ciudad, enfocado en brindar cuatro ejes fundamentales para transformar negocios, en unos que sean sostenibles, de alto impacto y escalable. Programas de formación. Presenciales y virtuales con expertos nacionales e internacionales. Red de contactos. Espacios innovadores, divertidos y eficaces de networking. Laboratorio para emprendedores. Espacios en la ciudad para validación o venta de productos, así como tiendas virtuales. Guía para aplicar a programas de financiamiento e inversión. ¿Cómo ser parte? Es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es registrarte y llenar el formulario a través de la página web www.epico.gov.es. Esto te permitirá determinar tu punto de partida en esto que hemos llamado el plan de trabajo, en donde cada etapa, y de acuerdo al avance, activa una serie de servicios y beneficios para ti. Etapa 1. Descubriendo. Este es el inicio para los que no han emprendido antes y quieren conocer qué habilidades deben tener para hacerlo. Conocerás lo que significa ser emprendedor, así como los beneficios de participar en esta comunidad. Etapa 2. En esta fase desarrollarás tu idea de emprendimiento y la convertirás en un modelo de negocio innovador, con un propósito potente y cómo llevarlo a ser sostenible. Al terminar esta fase, contarás con asistencia técnica personalizada. Etapa 3. Validando. Aquí accederás a capacitaciones y herramientas para maximizar el potencial de tu emprendimiento a través de conexiones efectivas, espacios en la ciudad como test de tu producto o servicio, asesoría financiera, asistencia técnica personalizada y la oportunidad de contar con mentores de gran trayectoria. Etapa 4. Despegando. En este espacio, trazarás el camino para la aceleración y crecimiento de tu negocio. De la mano de expertos, desarrollarás la estrategia adecuada para la sostenibilidad de tu emprendimiento. Contarás con asesoría técnica, mentoría de alto nivel, contactos con potenciales fuentes de financiamiento para explorar nuevos canales de venta. Al finalizar, podrás ser parte de la red de mentores para ayudar a otros emprendimientos y generar este efecto multiplicador que tanto queremos en Guayaquil. No dejes pasar esta oportunidad de desarrollar tu talento, fortalecer tu emprendimiento y participar de esta dinámica comunidad para así, juntos, construir un Guayaquil épico. En el Centro de Emprendimiento, impulsamos tus ideas y las conectamos con oportunidades. ¿Estás listo para llevar tu negocio a otro nivel? Descubre nuestra app. Ahora, Max TV, directamente en tu móvil. ¡Ey! ¿Qué esperas? Bájate la aplicación Max TV Online y podrás disfrutarte toda, toda, toda nuestra programación. Descarga app Max TV Online. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Belén Pastor. Ella es gerente de proyectos de Épico, la empresa pública que está obviamente apoyando la innovación, la gestión, la competitividad y tiene ahora un centro de emprendimientos para apoyar a todos los emprendedores. La pregunta mía fue, antes del corte, cómo se puede apoyar a ciertos emprendedores que puedan estar un poco mejor organizados para que reciban alguna ayuda financiera de alguna manera. ¿Han podido ayudar a algunos emprendedores que ustedes hayan visto que tienen ese potencial? Sí, yo creo que un poco las necesidades de los emprendedores es, o las emprendedores quieren vender más, o quieren sostenerse a través de un financiamiento para poder crecer. Entonces, creo que lo que hoy estamos trabajando en el centro de emprendimiento también es poder generar esas redes. Por eso, invitamos al centro de emprendimiento no solo a los emprendedores, sino a las personas que de alguna manera estén interesadas en vincularse con el ecosistema emprendedor, porque es ahí donde se generan estas relaciones dinámicas y podemos empezar a conectar emprendedores con empresas. Para que de alguna manera, qué mejor financiamiento que el de la venta, es decir, y nos ha pasado, ya hemos podido tener algunos casos de éxito donde un emprendedor que tiene un extraordinario producto, o tiene una idea muy innovadora, la podemos contactar con una gran empresa que a lo mejor sabemos que está necesitando ese producto o servicio. Tenemos empresas que nos han llamado también para que los ayudemos a desarrollar o a buscar emprendedores que puedan desarrollar soluciones tecnológicas a determinados problemas que tienen. Entonces, al final, este es un mercado virtuoso que tiene que empezarse a mover. Efectivamente, el financiamiento siempre va a ser, para un segmento de emprendedores va a ser muy importante y llega un momento que sí vas a necesitar emprendimiento. Pero esperamos que llegues ya con las condiciones, obviamente, para que el crédito te lo puedan dar. Hoy hay diferentes, hay las instituciones financieras tradicionales que están dando préstamos, pero obviamente tienes que pasar una serie de actividades, pero también hay otro tipo de instituciones que también están dando financiamiento para emprendedores en etapas tempranas. Si bien no son muchas en el Ecuador aún, realmente estamos tratando ahí de armar mesos de trabajo para ver cómo potenciamos que existan más inversionistas ángeles o más capital semilla para emprendedores. Pero me gusta, Belén, el hecho de que también los ayudes con posibles clientes, que lo contactes con empresas. Es decir, a veces no solamente es el tema del dinero per se, ¿verdad? No es el tema del crédito, pero si yo tengo un producto muy bueno y tú me ayudas a venderlo, entonces de una u otra manera me estás ayudando a que yo tenga el dinero que necesito para salir adelante. Esa es una excelente opción. ¿Cómo hacen para contactarse las personas? ¿Es a través de alguna página web que ustedes tengan, de algún número de teléfono? No sé si tengan alguna cuenta en redes sociales, para que los emprendedores que de repente nos están viendo sepan cómo contactarlos y a dónde ir. Sí, mira, si pueden venir al Centro de Emprendimiento, las puertas están abiertas. Esto aquí es en Plaza Guayarte, en el lado de la Carlos Búlula de los Semenas. Aquí están las oficinas de Épico y también el Centro de Emprendimiento. También se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web que es www.epico.gov.ec. Ahí está, registra tu emprendimiento y puedes registrarte y obviamente te va a llegar luego a tu correo todas las notificaciones de los talleres y del proceso que debes seguir para ser parte de los emprendedores de la red del Centro de Emprendimiento de Guayarte. Y también a través de nuestras redes sociales, que es Épico GYE o Centro de Emprendimiento, nos pueden seguir y bueno, pues ahí estamos también haciendo charlas virtuales semanales. Hemos venido haciendo desde el mes de mayo, ya tenemos más de 5.000 personas que han participado en nuestras charlas. Y bueno, pues tenemos algunas alternativas que yo creo que van a ser muy útiles. Creo que a veces el emprendedor tiene que darse como esa oportunidad de intentar cosas distintas y también venir y tomar ese riesgo, ¿no? Y creo que son los más abiertos a emprender cosas distintas, ¿verdad? La persona que tiene, digamos, esa sensación de ser emprendedor, esa virtud de ser emprendedor que no todo el mundo la tiene, hay gente que le gusta trabajar nomás, digamos, por un sueldo y es muy respetable, ¿no es cierto?, tener una profesión y trabajar y todo. Pero hay otras personas que les gusta emprender. Yo creo que han sido los más accesibles, y no sé, me vas a corregir, Belén, en esta época de pandemia, de cuarentena, de innovarse. Yo creo que han sido los que más han podido innovar. A otras personas les ha costado más, pero yo creo que a ellos no, ¿verdad? Yo creo que el guayaquileño es innovador. Y hicimos una encuesta de como de cuáles son los rasgos característicos del guayaquileño y al final el guayaquileño encuentra el camino, se hace la ingenia. Y tenemos mucha gente que ha llegado y dice, me quedé sin trabajo durante la pandemia o durante la pandemia, ya no sabía qué hacer y me puse a hacer dulces y ahora los estoy vendiendo, pero ¿cómo hago esto para que sea sostenible? Entonces, yo creo que una fortaleza que tenemos como cultura guayaquileña es ese empuje, esas ganas de salir adelante y esa de ingeniárnosla para no quedarnos como de los brazos cruzados. Creo que eso es una increíble fortaleza. Creo que probablemente lo que tenemos que mejorar es la constancia, ¿no? Porque queremos siempre resultados a corto plazo. Y mucha gente lo que dice, a ver, es que quiero trabajar en esto, pero también quiero hacerlo de acá y quiero hacerlo de acá. Entonces, a veces también necesitamos un poquito de enfoque. Es decir, si ya te vas a meter, si me ocurre hacer dulces, ok, ¿cuántos dulces quieres vender? ¿Cómo vas a hacer? Para que los emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. Lo que pasa a veces es que, y un poco los datos del YEM, es que 3 de 10 emprendimientos sobreviven en los 3 primeros años o los 2 primeros años. Así es. Es decir, sabemos que hay mucha rotación. Y creo que un poco ahí es donde podemos dar una especial ayuda. Es cómo hacer que los emprendimientos sean más innovadores, más sostenibles y más inclusivos. Lo que tú acabas de decir también es el hecho de que tengan enfoque, que tengan disciplina, ¿verdad? Que no estén haciendo una cosa, otra, 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 otra. O sea, enfócate en algo, ten disciplina, ten constancia. Yo creo que eso es la base del éxito, digamos, para que salga un emprendimiento adelante. Así es. Te agradezco de verdad haberte entrevistado. Ha sido muy gratificante. Espero que tengan cada vez más personas que vayan ahí, que las puedan ayudar y eso se replique. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí están las puertas del Centro de Emprendimiento abiertas para cuando quieran venir. Muchísimas gracias, Belén, por estar aquí en Startup. Ha sido Belén Pastor, ella es gerente de proyectos de EPICO, la empresa pública para la gestión de la innovación y competitividad. El Centro de Emprendimiento se encuentra en Guayarte, así que ya saben, si quieren ir a visitarlo, las puertas están abiertas. Nosotros los esperamos, como siempre, el próximo martes, aquí en maxtvonline.com y también en el canal 14 de Telecable, canal 14 de CNP y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!